Hola amigos, mi nombre es José Luna de Pan Alemán, bienvenidos a Canal Fama, a nuestra panadería en Pan Alemán. Estamos ubicados actualmente en el barrio Alhambra, como ustedes lo pueden ubicar, y tenemos una gran oferta en productos y servicios. Es una cafetería abierta para todo el público, para que pueda venir y compartir con su familia desde restaurantes, panadería y pastelería. En la parte de panadería, tenemos todo el tema de productos como el pan mochi, pan de mochi en italiano, de oregano, bocache de man, repostería, panitos de canela, el pan tradicional, pan mogolla. Posteriormente tenemos para compartir en casa la almoja manita, tenemos los frutones, para poder hacer un gran repartir en las casas. También tenemos toda nuestra línea de pan alemán, como la pueden ver aquí, son productos que no tienen ni azúcar ni grasas. Es una gran línea donde pueden encontrar una gran oferta de productos y accesibles para ustedes y para que compartan en familia. Posteriormente tenemos aquí todo el tema de repostería. Productos de neofaltres, como son los pasteles de pollo, pasteles de carne, pano de silenio, picos de abejas, piscinas de nuez, rocitos de chocolate, liberales, o el producto de, también productos de pan francese, el baguette, el pan francés pequeño, el tradicional. Tenemos aquí también todo el tema de postres, una gran variedad de postres que pueden encontrar en nuestros puntos de venta, muy accesibles para que lo puedan compartir y disfrutar en cada punto de venta para que lleguen a su casa. O tenemos aquí en el punto de alambra, restaurante, desayunos, almuerzos y refrigerios, como lo pueden ver aquí, unos sándwiches espectaculares con productos de pan muffin, pan papacha, en combo, para que lo puedan disfrutar acá directamente en nuestro punto de venta. Muchas gracias amigos del canal Fama, recuerden que estamos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter como Don Pan Alemán. Gracias. � de